Adolfo Manuel Cortina Díaz murió en horas de la mañana de hoy tras sufrir una fuerte caída, momento en que se duchaba en su vivienda ubicada en el barrio La Nevada de la ciudad de Valledupar. El hombre de 34 años, oriundo del municipio de Plato Magdalena, supuestamente se resbaló mientras se enjabonaba, sufriendo así un contundente golpe en la cabeza al impactar contra el sanitario que le costó la vida a los pocos minutos. Un familiar de la víctima habló con CNC Noticias Valledupar y narró que él se fue a bañar. Una sobrina estaba en el cuarto cuando le dijo a la abuela que el negro se cayó, pero no abre, no contesta. Entonces me monté en una silla y me asomé y lo vi tendido en el suelo. Yo digo que resbaló y se golpeó la cabeza, recalcó. El fatídico incidente se produjo promediando a las 7 de la mañana en la calle 5B con carrera 41 de la citada zona situada al noroccidente de esta capital. Cortina Díaz fue llevado a una clínica de esta ciudad donde los galenos confirmaron su deceso. Era un buen muchacho, trabajador, siempre se dedicaba a la construcción, no sabíamos si tenía alguna enfermedad. Al parecer le dio un paro cardíaco, contaron algunos vecinos quienes conocieron a Adolfo Manuel Cortina Díaz. Miembros de la Sijín de la Policía inspeccionaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue de Mencina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar, donde establecerán las verdaderas causas de la muerte.